Y especialmente poder lograr esos anhelos de sueños que uno muchas veces los guarda y nos pensamos, bueno, lo hacemos más adelante en mi vida o cuando esté más preparado o preparada. ¿Qué me dices de eso? ¿Qué importante es poder poner eso en un plano que puedas lograrlo? Sí, mira, el libro lo hice con mucha intención profunda para que las personas despierten, se levanten y activen sus talentos. De hecho, hay un capítulo que habló también de la parte de las habilidades, de cómo convertir los momentos de dificultad aparentes para convertirlos en oportunidades. Y cuando nosotros no nos activamos porque tenemos todavía una identidad distorsionada, entonces es cuando nosotros decimos, bueno, quiero realmente conocerme, quiero descubrir todo el potencial que tenemos. Pero para que eso suceda, tengo que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa para elevar todas esas áreas significativas de nuestra vida, para desarrollar un proyecto de vida consciente y vivir intencionalmente y vivir con significado. Porque toda la vida vivimos programados de que estudia, trabaja, cásate y sé feliz. Nosotros ya nacimos con identidad, nacimos felices, nacimos amados, valorados, aceptados y es como ir a descubrir esos talentos, como tú dices, esos sueños que dejamos atrás y todo el mundo estudia, se prepara, pero a la final todo el mundo llega a sus verdaderos sueños.